En clases anteriores hemos hablado de las deudas, que ocurrían cuando una persona pedía prestado lo que suponía que en el futuro tenía que devolver dicha cantidad de dinero. Decíamos que algunas personas eran imprudentes y se endeudaban demasiado. Alguien de esta situación vimos que estas personas, como tenían demasiadas deudas, tenían que pagar una gran cantidad de intereses que le hacía imposible devolverla. Mucha gente incluso entraba en lo que se llamaba la trampa de la deuda, es decir, que adquiría más deudas para poder pagar las deudas que ya tenía, con lo cual los intereses a devolver todavía se hacían mayores. Bueno, pues como todo el mundo puede cometer errores, hoy vamos a ver qué tenemos que hacer en caso de que nos endeudemos mucho, que en ningún momento en el que no podamos devolver estas deudas. Lo primero que tengo que hacer es apretarme el cinturón y, por supuesto, frenar el endeudamiento, es decir, hay que cortar todos esos pagos que estamos haciendo con tarjetas de crédito. Y, por supuesto, apretar el cinturón supone que hay que recortar gastos. En primer lugar, recortar algunos gastos variables necesarios, como, por ejemplo, pues esa cesta de la compra que siempre podemos abaratar comprando algunos productos más baratos. Y, por supuesto, hay que eliminar los gastos discrecionales, esos gastos innecesarios, como puede ser la suscripción al gimnasio o a Netflix, tendremos que dejar de salir al cine o al teatro o de ir a restaurantes con los amigos. Es un momento crítico y tenemos que recortar todos los gastos, si no nos queremos ver, en una situación realmente grave. Otra opción, cuando tenemos muchas deudas, es reunificar dicha deuda. Es decir, si mes a mes no podemos devolver todo el dinero correspondiente, podemos ir al banco y decirle que nos hagan una reunificación. Con la reunificación, lo que hace el banco es coger todas nuestras deudas, pues, por ejemplo, la hipoteca por la casa, el préstamo por el coche o las tarjetas de crédito y las junta todo en una única deuda. Y lo que nos va a hacer es que nos va a aumentar el plazo de devolución, es decir, tendremos que devolver ese préstamo en una mayor cantidad de años y, por ese motivo, nos pueden reducir la cuota a pagar. Es decir, todos los meses tenemos que pagar una cuota más pequeña que nos podamos permitir. Pero, ojo, que quede claro, si el banco te reunifica la deuda para que todos los meses o todos los años puedas pagar una menor cantidad, está claro que al final, como pago una mayor cantidad de años, me va a salir a devolver una cantidad mucho más grande. Eso que te quede claro, reunificar la deuda tiene de positivo, de que pone una cuota más pequeña a devolver todos los meses a lo que yo pueda asumir, pero que la cantidad total a devolver acabará siendo mucho mayor. Aquí el banco, obviamente, no es tonto. Por ejemplo, imagínate que una persona tiene tres deudas, de una hipoteca, un coche y tarjetas de crédito, que ascienden en total a 140.000 euros. Cada una de estas deudas tiene un plazo y un tipo de interés diferente. Pero, al final, la cuota al mes que tiene que pagar esta persona es casi 1.200 euros. Si esta persona no puede pagar una cuota tan alta todos los meses, puede pedir al banco una reunificación de la deuda. Es decir, que le hagan un préstamo único a una cantidad mayor de años. Lo que sucede es que tenemos que cancelar esas deudas anteriores de 140.000 euros, pero dicha cancelación suele traer una serie de comisiones y gastos. Puede ser que todos estos gastos asciendan a 20.000 euros. Por lo tanto, ahora mi deuda asciende, son los 140.000 euros que tenía antes, más estos nuevos 20.000 que me cuesta a mí cancelar todas las deudas. En total, mi nuevo préstamo será de 160.000 euros. Si el banco ahora nos alarga el plazo, como hemos dicho, hasta 30 años, nuestra cuota baja y se quedará únicamente en 782 euros al mes. Algo que así tal vez sí podamos pagar. Sin embargo, como ahora el plazo es mucho mayor, también tendremos que pagar muchos más intereses. Ahora, la cantidad total a pagar serán 281.673 euros en lugar de los 214.247 euros de antes. En total, se acabarán pagando 67.000 euros más. Bueno, ¿y qué pasa si yo no pago las deudas? ¿Qué me ocurre si llega un momento en el que digo, oye, que no puedo pagar? Pues lo primero es que todavía me suman más intereses. Es decir, que como yo no pago, el banco me cobra unos intereses que se llaman de demora, con lo cual la cantidad de devolver se hace todavía más grande. Otra consecuencia es que me pueden quitar mis bienes, porque al tercer impago me pueden poner una denuncia y en ese caso un juez puede decretar que me embarguen. Es decir, que me quiten la vivienda, el coche, mis ahorros o incluso parte de mi nómina. Y por último es que me meten en una lista de morosos. Lista a la que tienen accesos los bancos, las compañías de teléfono, las aseguradoras, etc. Y que si yo quiero algún servicio de alguna de estas compañías, me lo pueden denegar por estar en esta lista de morosos. Es decir, que no se fían de mí porque al final no estoy pagando mis deudas. Bueno, pues mi consejo es que sí que paguemos mis deudas y que la mejor solución siempre es apretarse el cinturón, frenar el endeudamiento e intentar recortar gastos para empezar a devolver dinero lo antes posible. Y mucho mejor si no llegamos a esta situación límite, es decir, que no cojamos deudas que no podamos asumir. Al final siempre es mejor ahorrar antes de gastar. Con esto acabamos la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!